¿Qué pensarías si te dijera que el plano del mundo que has conocido toda tu vida no es correcto? ¡Los mapas están equivocados! ¡El mundo no es como lo pintan! Para empezar, algunos aspectos del mapamundi que damos por sentados son completamente arbitrarios. Estamos acostumbrados a ver a América a la izquierda y a Asia a la derecha. A toda esta parte le llamamos oriente y a esta otra occidente. Pero el mundo es una pelota y su superficie no tiene orillas, así que para los americanos Asia queda hacia el occidente y Europa al oriente. Lo que pasa es que hemos adoptado una convención en la que Europa queda en el centro del mapa. Y claro, como ellos diseñaron los mapas, y es que cada civilización ha tenido la manía de creerse el centro del mundo. El primer mapamundi lo hicieron los babilonios por el año 500 a.C. Y por supuesto que Babilonia está en el centro del mapa. Los chinos le llaman a su país Xionguo. ¿Qué crees que significa? El país de en medio. Y en la Edad Media, cuando el cristianismo despuntaba, se pintaban los tres continentes conocidos en torno a Jerusalén. A partir del siglo XV se explora todo el mundo y los mapas se vuelven más exactos. En la actualidad, gracias a las imágenes satelitales y otros avances tecnológicos, el mapa de la superficie de la Tierra es prácticamente exacto. Excepto.